Hola, soy Juanas, de nuevo estoy con vosotros. Ahora os voy a enseñar otro patrón del tipo que va con dedo 1-3-1-3. En los trastes aparece como 5-7-5-7. Aquí tenemos parte de la escala pentatónica. Entonces usamos el 1-3-1-3-5-7-5-5. Bien, este nuevo tema es bastante bonito porque tiene un latigazo de notas. Al principio hace... A cámara lenta hace así. Bien, la tercera nota se corta, y se corta levantando el dedo. Entonces, en lugar de... Eso no. Bien, y ahora después sigue con un 7 de la quinta cuerda. Bien, vamos a añadir otra nota. Bien, incluso eso es un patrón válido. Vamos a meter las últimas notas. Bien, ahora vamos a hacer el tema que yo he compuesto para vosotros. Es un blues en la mayor, y emplea el patrón este. Después podéis ver la partitura y podéis tocar con el jump track. Un, dos, tres, cuatro. Hoy quedó un poco sucio. Pero bueno, ya sabéis más o menos cómo suena. Vamos a hacer un jump track distinto. Esto es en la menor, y vamos a usar el mismo patrón. Un, dos, tres, cuatro. ¡Todo! ¡Verdad! ¡Verdad! no 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 Y ahora viene lo mejor. Esto es el postre musical. Ahora viene el jam track para que podáis practicar con Jonas. Hasta otro día. Gracias por ver el video.